Más de 2.800 maestros sufrirán recortes en sus salarios en el mes de agosto por ausentarse sin justificación de las aulas a impartir clases. 2.800 maestros auditados durante tres días la semana anterior en 74 centros educativos están expuestos a que les deduzcan uno o dos días de salario y otros se exponen a ser separados del sistema según el Secretario de Educación que hoy recibió el respaldo de UNICEF y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. 2.800 algunos. ¿Uno puede ser deducido el salario? Exactamente. ¿A partir de cuándo? El día que no asistieron, el día que se monitoreó. ¿El otro mes? Exactamente. ¿En septiembre ya les podía deducir? Sí, entonces se pasa la nómina, se pasa la planilla y se hace la deducción porque es una responsabilidad administrativa de la Secretaría. ¿Cuándo va a tener ya ese informe? En las próximas horas lo estaremos terminando y lo vamos a dar a conocer para que la opinión pública y los profesores involucrados también puedan evidenciar que esta es una herramienta del Estado, es administrativa. Tres días consecutivos que no lleguen a laborar es objeto de despido. La auditoría se ampliará en 30 centros más de diferentes partes del país para verificar si los docentes cumplen con su labor. Esta medida se aplica luego que en Honduras en los últimos ocho años se perdieron 600 días de clases, situación que coloca al país con los índices más bajos en educación en la región. Se fortalece nuestro mandato, es trabajar en países donde hay problemas de violación de derechos de los niños y en ese sentido pues estamos hoy más firmes y fuertes. Queremos que se cumpla todos los días, como padres de familia, a mí me gusta que mi hija vaya a clases, ¿verdad? Por ahora existe un respaldo total a las autoridades de educación que invierten 23 mil millones de lempiras anuales en educación con los peores resultados. El respaldo es eminentemente político, asesorar técnicamente a la Secretaría de Educación, también el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Derechos de la Niña es otra instancia que debe asumir responsabilidad. Sin embargo, la advertencia de las autoridades no intimida a los docentes. El llamado se reetera para jueves y viernes que viene el Magisterio para acá a Tegucigalpa participar de las acciones que ha convocado la federación. Pero el Secretario de Educación está dispuesto a sentar un precedente y hoy anunció que la escuela normal mixta Pedro Nufio tendrá que recuperar los días faltados hasta el 14 de diciembre de este año y en la primera quincena de enero del próximo año. En igual situación están 20 colegios más del país si continúan con los paros. Mario Landa, Telenoticias.